Hola familia Nueva Vida y bienvenidos a nuestro último servicio del año. Es un gran placer y honor para mi esposa y para mí recibirlos hoy en nuestro hogar para celebrar estos tiempos juntos. Estos últimos meses han sido de gran bendición para nuestras vidas, pasando desde el barbecue este verano hasta nuestro gran concierto de Navidad y también todas las actividades de apoyo a los inmigrantes, baby shower, los cafés en Nueva Vida y muchas cosas más. Pero creemos que eso es solo el principio. El Señor tiene grandes cosas para la Iglesia Nueva Vida y estamos ansiosos de ver lo que va a ser en este año 2023. Así que celebremos juntos su nombre. Bienvenidos a este último servicio del año. Vamos a lavar juntos y exaltar el nombre de Jesús. Ahora sé que tú cuidas de mí porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Te necesito más que nada, Señor, entre tus brazos te he encontrado mi hogar. Si en mi camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. En la cruz salvaste a este pecado. Hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y tu poder y tu poder y gracia siempre me levantan. A donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz salvaste a este pecado. Hoy y para siempre te seguiré. Hoy y para siempre me seguiré. Hoy y para siempre me seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan. Siempre me levantan. A donde tú me guíes, yo te seguiré. Yo te seguiré. En las victorias. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Lo Dios en todo tiempo. Lo Dios en todo tiempo. Oh, 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 oh. Si abatido y dolido estás Y cansado del peso perlar Cristo nos llama Si al final del camino estás Sin saber hacia dónde mirar Cristo nos llama Enante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús por nuestra maldad Deja atrás Deja atrás tu vergüenza y pesar Ven a Él ya no esperes más Cristo nos llama Trae toda tristeza al altar Nueva vida Jesús te dará Cristo nos llama Enante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Enante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Oh cuán hermoso Es nuestro salvador Canta Aleluya Cristo vive Nadie es más grande Nadie es más grande Solo eres Señor Canta Aleluya Cristo vive Oh cuán hermoso Es nuestro salvador Canta Aleluya Canta Aleluya Cristo vive Cristo vive Oh cuán hermoso Es nuestro Salvador Canta Aleluya Cristo vive Nadie es más grande Solo eres Señor Canta Aleluya Cristo vive Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Más de un día Para llegar frente a Él De su amor a todos Cantaré Si mis oraciones Hablan más de mí Quiero disculparme Se trata de ti Si me he olvidado Si me he olvidado De lo que un día fui Vuelve a recordar Vuelve a recordarme Que nada me vale Tú eres mi vivir Eres mi tesoro Y eres mi existir Yo sé Yo sé que tengo todo Si te tengo a ti Y ven y llévame Y ven y llévame a la cruz Donde solo existes tú Hoy me niego a lo que soy Ven y llévame a la cruz Ven y llévame Señor Ven y llévame a nuestro corazón Ven y llévame a nuestro corazón Ven y llévame a nuestro corazón Jesús Ven y llévame a nuestro corazón Ven y llévame a nuestro corazón Ven y llévame a nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús 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 No hay nadie igual No hay nadie igual Jesús Jesús No cambiarás No cambiarás Jesús Jesús No hay nadie igual No hay nadie igual Yo sé Jesús 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 No cambiarás Jesús No cambiarás Jesús No cambiarás Por la eternidad, la eternidad Y yo cantaré, aleluya, Rey Que volverá, que volverá Y yo cantaré, aleluya Por la eternidad, la eternidad Te amamos, Cristo Aun antes de hablar, tu voz podía oír Has sido tan bueno para mí Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor Sin condición Me persigue y deja Las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo, primer serlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor Sin condición Cuando enemigo fui Tu amor luchó por mí Tu amor luchó por mí Oh, tu amor me envuelve Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor Sin condición Me persigue Me persigue y deja Me persigue y deja Las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo, primer serlo Tu amor se entregó por mí Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor Sin condición No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes Mentira que no rompas Para encontrarme a mí Oh, tu amor me vuelve Me sostiene Amor sin condición Me persigue y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni vencerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me vuelve Me sostiene Amor sin condición Te morto Oh, tu amor me vuelve IMS Música Gracias por ver el video El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Oh cuán grande es Dios Día a día está Él debe estar en Él Principio y en fin Principio y en fin La Trinidad en Dios El Padre, Hijo y Espíritu Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Y todos lo verán Cuán grande es Dios Su nombre Su nombre sobre todo es Él es Dios Él es digno Besides la Self El Padre, Hijo y Espíritu Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Su nombre su nombre Y Él es digno Digno de alabar y mi ser, hoy mi ser dirá, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántanle cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Tú eres grande, tú eres grande, nada se compara a ti. Tú eres Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú. Oh Jesús, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me amó. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Amén. Este fin de año y para el principio del año 2023. Creo que es importante que pongamos en las manos del Señor este año que viene todo lo que vamos a hacer con la iglesia, en cada ministerio, con cada equipo, con cada sueño que tenemos en nuestras vidas, para nuestras familias. Y lo primero que me gustaría compartirles. Y lo primero que me gustaría compartirles es que tengamos fe en los planes del Señor, en lo que Él va a hacer una seguridad de que Él está siempre con nosotros y que Él tiene el control de todas las cosas. Hebreo 11.1. Hebreo 11.1, probablemente muchas veces lo han leído y lo conocen muy bien, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí la palabra certeza es una palabra que se encuentra en otros lugares en el tiempo donde se escribió este versículo, en el primer siglo, una palabra en griego, upóstasis, que se encontraban en documentos oficiales de comercio. Esa palabra que les daba la seguridad de que poseían algo, que era algo seguro de ellos, era un sentido del título de una propiedad. Esa es la palabra certeza que está traducida a nuestro idioma certeza aquí. Entonces, la seguridad absoluta de que tenemos algo con el Señor. Estamos seguros de lo que Él nos promete. Y convicción, algunas traducciones dicen, o demostración, prueba. O sea, sabemos, estamos seguros que tenemos algo con el Señor y actuamos de esa forma. Actuamos como sabiendo que el Señor está con nosotros y que siempre cumple sus promesas. Actuamos creyendo eso, aunque a veces nuestros ojos no lo ven. A veces no vemos muchas de las promesas que el Señor nos ha hecho. Y a veces quizás el mundo o las cosas alrededor de nosotros parecieran mostrarnos lo contrario. Todo lo contrario de lo que el Señor nos ha prometido. Pero tengamos la seguridad de que Él cumplirá sus promesas. Hay una seguridad en las promesas de Dios. Una seguridad que nos permite perseverar. Que nos permite seguir avanzando, seguir adelante. Seguir creyendo. La fe nos hace actuar. Si vemos en Hebreo 11, el resto del capítulo, la mayor parte de los ejemplos que hablan ahí de fe, está siempre alguien actuando. Según su fe. Según lo que cree que Dios va a hacer. Por la fe, Abel ofreció sacrificio. Por fe, Noé construyó el arca. Aunque no sabía, no había visto la lluvia que iba a venir. Dios le dijo, creyó y actuó por fe, por convicción. Abraham abandonó su tierra. Como muchos de nosotros que hemos salido de nuestros países a un lugar que no conocemos. Con un idioma que no conocemos. Con una cultura diferente. Creyendo que Dios tiene planes. Creyendo que Dios tiene promesas para nosotros, para nuestras familias. Para las futuras generaciones, para nuestros hijos. Por la fe conquistaron, dice Hebreo 11. Hicieron justicia, alcanzaron, cerraron, apagaron, escaparon, sacaron fuerzas por fe. Porque creyeron. La fe los hizo hacer cosas que nunca pensaron que podían hacer. Por fe hacemos cosas que nosotros solos, sin esa fe, no podríamos hacer. No las podríamos hacer sin el Señor. Quiere decir, en nueva vida, con fe entramos en el nuevo año. Y por fe emprenderemos todo lo que el Señor nos mande. Todo lo que Él nos diga, todos los proyectos, todos los sueños que tenemos en nuestro corazón. Pongámoslo en las manos del Señor y confiemos que Él va a obrar. Que Él va a actuar. Que Él va a usar cada uno de esos sueños. Cada talento. Cada corazón que está dispuesto a avanzar y creer en Él. Todo lo que Dios nos manda a emprender. Sabiendo que Él siempre está con nosotros. Que Él siempre es fiel. Creer y confiar. Isaías 40.31 dice, Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Por fe podemos hacer mucho más de lo que solo nosotros podríamos. Por fe el Señor renueva nuestra fuerza. El Señor nos lleva más allá. Y hay tantos textos y promesas hermosas en la Biblia para nosotros. Dios quiere que alcancemos esas promesas. Quiere regalarnos esas promesas. Pero tenemos que tener fe y confianza en el Señor. Y tenemos también que tomar decisiones correctas. Decisiones que van conforme a esa fe. Conforme a esa confianza que tenemos en Él. Deuteronomio 30.19 dice, A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Para que vivas tú y tu descendencia. La vida es cuestión de decisiones también. Fe, creer, confiar en Dios. Se demuestra con nuestras decisiones. Con lo que nosotros hacemos. Muchas veces estamos delante frente a tantas decisiones que tenemos que tomar. Y Dios nos dice, escoge obedecer. Escoge la vida. Escoge estar cerca mío. Escoge acercarte. Creer, confiar. En este año 2023 quiero exhortarnos a cada uno que escojamos acercarnos al Señor. Acerquémonos cada vez más. Cada vez más. Y mientras más nos acercamos, más nos damos cuenta que tenemos que seguir acercándonos más. Y que nunca estamos demasiado cerca de Él. Nunca vamos a estar demasiado cerca. Dios tiene planes de bien para nosotros. Creámoslo. Confiemos. Lo único que puede limitar a Dios en sus promesas somos nosotros mismos. Nuestras propias decisiones. Nuestras propias dudas. Nosotros limitamos a Dios cuando no tenemos fe en lo que Él puede hacer a través de nosotros. Cuando no confiamos en Él. Cuando no tomamos las decisiones correctas. Cuando nos detenemos por miedo. Por temor a lo que pueda pasar. O a lo que las personas puedan decir o pensar. Él es fiel. Y cuando Él empieza algo. Él lo termina. Él lo completa. En el 2023 creo que nos comprometamos como iglesia. Y cada uno como individuo también. Como persona. En tener esa fe en el Señor. Esa confianza. Y tomar las decisiones que nos acercan a Él. En unos instantes vamos a cantar un canto que se llama Mismo Dios. Porque Él es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Un nuevo año comienza. Nuevos desafíos. Una nueva temporada. Con nuevas pruebas. Con nuevas dudas. Pero Él sigue siendo fiel. Sigue siendo el mismo. Y quiero que recordemos a ese Dios fiel con esta canción. Que nos habla de muchas cosas en la Biblia. Nos habla del Dios de Jacob. Que promete y que cumple. Con Jacob Él vuelve a reafirmar las promesas. Que le hizo a Abraham. De que tendrá una gran familia. Una gran nación. Una descendencia. Que será de bendición para todas las familias de la tierra. Le dijo Dios a Abraham. Después habla de Moisés. A quien Dios hizo sacar a los hebreos de Egipto. Hizo cosas imposibles. Quien era. No se podía. O sea. Estaban entre el mar y los enemigos. No había escapatoria. No había salida. Pero Dios hizo un camino donde no lo había abriendo el mar. Dios abre caminos donde no lo hay. Y lo hace para nosotros también. Porque somos nosotros también sus hijos. Y Él también nos cuida a nosotros. Habla también la canción de María. Porque halló gracia ante los ojos de Dios. Yo oro que nosotros hallamos gracia ante los ojos del Señor. Que Él nos pueda usar a nosotros también. Que nada nos parezca muy imposible. O absurdo. Muy lejano. Muy. Nada es imposible para el Señor. Nada es imposible para Él. Confiemos en Él. Y luego Él habla de David. En la canción. Que era un joven. Que fue un jido rey. Dios hizo de él un valiente. Dice la canción. Que haga de nosotros valientes en este año 2023. Valientes. Para avanzar. Para confiar. Para hacer cosas que parecen absurdas e imposibles. También se necesita valentía. Así que me gustaría que cantemos juntos esta canción. Porque Dios sigue obrando como lo hacía en esos tiempos. En cada historia. En cada promesa que hay en la Biblia. Dios sigue haciéndola. No importa lo que pasó en el 2022. No importa las decepciones que hubieron. O lo que consideramos como derrotas. El Señor transforma todo eso para nuestro bien. Y entremos en este año confiando en Él. Hoy clamó al Dios de Jacob. El mismo que abrió los mares. El mismo que abrió los mares. El mismo que abrió los mares. Hoy necesito que lo hagas. Hoy necesito que lo hagas. Confío en tu fidelidad. Confío en tu fidelidad. Tu fidelidad. Tu fidelidad. Hoy clamó al Dios de María. Que hizo de un niño un valiente. Y aunque a Goliad no enfrente, yo tengo mis gigantes Oh Dios, te necesito, oh Dios, te necesito, te necesito Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad Tu fidelidad Oh Dios, te necesito, oh Dios, te necesito, te necesito Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad Tu fidelidad Confiamos en Ti, en tu fidelidad Nos escuchaste ayer y nos escuchas hoy Eres el mismo, eres el mismo Nos respondiste ayer y aún respondes hoy Eres el mismo, eres el mismo Tú nos moviste ayer y aún te ves Eres el mismo, tú eres el mismo Moviste con tu orden, ven muévete otra vez Eres el mismo, eres el mismo Tú nos sanaste ayer y estás sanando Eres el mismo, eres el mismo Tú nos salvaste ayer y tú nos salvas hoy Eres el mismo, eres el mismo Oh Dios, te necesito, oh Dios, te necesito, oh Dios, te necesito, te necesito Oh Dios, te necesito, 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 oh Dios, te Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad, tu fidelidad. Tú nos libras de ayer y nos libertas hoy, eres el mismo, eres el mismo. Tu mano nos limpió, siento tu mano, eres el mismo, eres el mismo, eres el mismo Dios. Ayer hoy siempre, hoy clamo al Espíritu Santo, río de Dios ven lléname otra vez. Lléname otra vez. Lléname otra vez. Gracias por haber estado con nosotros hoy en esta última celebración del año. Oro que el Señor derrame sus bendiciones sobre ustedes y que tengan un feliz y bendecido año nuevo. Nos vemos el próximo sábado en nuestra primera celebración del año en la Iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!